El PARExplora, Región Metropolitana Norte, nace por una alianza estratégica entre el Centro de Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS, y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, bajo el lema, las ciencias para todos, atrévete a vivirla. Es un centro FONDAP, está formado por investigadores, tanto de la Universidad de Chile, como de la Universidad Católica de Chile. Cuando vimos la postulación de Explora, en esta zona existían varias comunas con colegios con índice de vulnerabilidad bastante alto, y como nosotros ya habíamos trabajado haciendo divulgación científica en colegios de la Comuna Independencia, que es parte de esta zona, sabíamos que si bien estos colegios tienen interés por la ciencia y la tecnología, esta información no estaba llegando hasta los colegios. Tenemos comunas con bastante disimilitud entre ellas, por ejemplo Las Condes, Vitacura, pero también tenemos comunas como Renca, Independencia, Recoleta, que tienen en común esas comunas, que estas comunas tienen además alto índice de migrante, entonces también nos parece interesante llegar a este público objetivo con el parque. Nuestra idea es darle continuidad a las actividades que se venían haciendo, pero también potenciarlo a través de la difusión de nuestras actividades en medios digitales, redes sociales, página web, transmisiones de todas nuestras actividades vía streaming. Para nosotros es muy importante tener esta amplia cobertura, ya que nosotros en nuestras 17 comunas concentramos el 33% de la población de la región metropolitana, por tanto para nosotros es importante que una actividad no quede en una sola comuna, sino que quede disponible para que cualquier persona en cualquiera de estas 17 comunas o incluso a nivel nacional puedan tener acceso a ellas. ¡Gracias! 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 Altyazı M.K.